¡Ey! ¿Cómo están, chavos? Bienvenidos a Hermanos de Leche. ¡Para verga! Ya quiero, estamos producidos. ¡Qué chulada, carnal! ¿Cómo te va? Mejor que a todos los que nos está viendo. Claro. Me va... ¡Ah, el claquetazo sí, güey! Ya empezamos a grabar, pero puedes entrar con tu claquetazo. Claro, claro. ¿Cómo me va, carnal? Te doy mil pesos si pones tu verga en medio de la claqueta. Chilo. Mil besos, no dije pesos. Mil besos en la verga. Pero bueno. ¿Me va bien? ¿Cómo te va a ti, carnal? Bien, fíjate, hoy me levanté. Dije, ¿qué vergas hago aquí en las tortas del Chino Arrieta? Trabajando. No, 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 me levanté. Bien, fui a comer. Cosas de... Está bien culero, güey. Cuando sabes que eres... Eres Lucifer, güey, fuera de tu casa. Y cuando regresas y llegas a ser otra vez el pastor. El pastor lo sacano, güey, la verga, carnal. Me entiendo terrible. Sí, sí, la vida de lo que hacemos... ¿Sí cambias tú cuando sales y regresas? No tanto, carnal, pero sí espero ciertas cosas cuando llego. Ah, tú sí eres de... Quiero la sopita... Que huele a sopita a mi casa. Sí. No tanto, no tanto, sí, pero pues la neta sí quiero llegar a tirar barra, güey. Imagínate llegar de las chingas que no parecen chingas. Y que te llamamos a ir con una prima a... Sí, exacto, ese es el tipo de... No, güey, cállate el hocico. ¿Dónde quieres el jab? Dime dónde lo quieres. No, es que... Ay, sácame. No me sé si ya he preparado para... Estaba... Llegué ayer de... Bueno, si lo ven, tuvimos show en Pachuca, entonces ya pasó tiempo. Y llego yo a... Llegamos a una terminal, dejé mi carro en otra terminal, nos dejó Adrián, nos bajamos David y yo. Agarré mi carro, me tardé 40 minutos sin llegar a mi casa. Llego a mi casa, me acuesto tantito y me viaja viendo la casa de los famosos. Y de repente no se escuchaba, no sé qué de los intereses que decía... Estaba yo... Ahí arriba de la... No, no, no. No, 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 no. Y dije, ¿Sammy ya murió? No, es... Y me dijeron que era esta... Barbie, Barbie. Es la única que queda de Team Cielo, carnal. Ojalá gane la Barbie también, carnal. Neta, ojalá llegue lejos. Porque ya se le fueron todos encima, güey, a la Barbie. Obviamente anda... Anda rinconada, así, metafóricamente, en una esquina del cuadrilátero, diciendo... Definitivamente, sí, porque... Arriba de la de esta. Sí, y sí. No, como cuando sí se pudo. Sammy, Sammy, Sammy. Porque cuando se pudo y... Ese fue un bergazo... Ese fue un bergazo en la nuca, güey. Probablemente ahí, en una pelea, le dieron uno que le borró tercero y cuarto. Tercero y cuarto de primaria. Son mergazos en ese... Le borrabas un programa al Windows. Oye, queremos mandarle un saludo especial a un gran amigo que nos ve en Hermanos de Leche. Se llama Beto Mendoza. Beto Mendoza, carnal, nos ve mucho. Y su esposa nos escribió y nos contó lo que está atravesando, sobre todo con su mamá, la mamá de Beto. Y le queríamos mandar buena vibra, no solo a ella, a la señora, a la mamá, sino a Beto también. Que sea fuerte por este momento, por lo que está pasando y mucha fuerza de eso. Somos unas mierdas, pero en este tipo de casos sí nos topamos. Y la mejor de la vibra y ojalá este episodio te lo dedicamos a ti. Sí, carnal, para Beto Mendoza y sobre todo para tu mamá. Y bueno, tu esposa te quiere, te ama demasiado porque... ¿Cómo cagó el palo la hija de Leche? Sí, cómo, eso es cagapalete. Hasta llegó una carta a mi casa. Dicen que me mandó un pastel con unos tachones adentro. No sé por qué. Pues bueno, un abrazo al buen Beto y a su esposa. Que en verdad es ese tipo de esposas que todos aspiramos a tener. Ojalá. Cosas. De pedir prestado. De pedir prestado, hijo, eso sin raspar muebles, eh. Viene feo el vergazo. Yo más ahí aclarando. Si tú eres un güey que pides prestado, no lo veas, no lo veas. Bueno, y el chiquito también se pide, ¿no? También se pide y prestada. En estos tiempos más, si no, ahí está Dani Alves. Pero bueno, vamos primero. No creo que lo haya pedido. La casa de los famosos, no. Las casas de empeño. Yo siempre he dicho, según el producto que tenga la casa de empeño, más ojeta es la colonia. O sea, si tú ves que en la casa de empeño. Si es un medidor. O sea, tú vas a una casa de empeño en San Pedro, bolsas de buitón, Prada, lentes, Gucci, aplastados, quebrados. Pero ahí hay. Pero tú vas a una casa, este, no voy a decir colina porque luego se ofenden, pero en una colina popular. En un barrio popular. En un barrio popular. Hay licuadoras. Un Super Nintendo. Hay un Super Nintendo. Hay teles que todavía tienen una pinche espaciota atrás así bien grandotas. No, traen el vergazo de cuando perdió Tigres, que es una tele de Juárez. ¿Te has traído aquí? Es una tele de Juárez, güey. O sea, traen un vergazo así en la esquina. Pero onda, sandwicheras, pero de las viejas que te dejan el triangulito, güey. Hay guafleras también, pero con pedazos ahí de mierda. Es donde todos los cricosos llegan ahí a, eh, alivianame pa, son unos, hay un tenis Jordan nomás. Vamos a ir a documentar a la banda de cuál es el estilo, para empezar, ir a buscar ofertas a una casa de empeño malandrísimo a la verga, bato, sacista. Y de raza que así lo hace. Pero ¿cómo llegan todos los productos que acaba de decir Moli ahí y le diste el clavo? Droga. Sí. Lo que hacen los picosos, lo que hacen los adictos al polvo de ángel, a la rirri, como le llaman, al risco de 30 pesos, güey. Lo que llegan a hacer estos güeyes, aparte de robar, matar. No, mames. Sí, 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 güey. Invito a que vayas a un anexo, carnal, lo que han hecho por droga. O sea, se desconocen ya, se piran, güey. Se vuelven locos y empeñan todo lo de la mamá, güey. Ahí está. Hasta la jefa la empeñan, güey. Si pudieran, la empeñaban a ella, güey. Entonces, está un año, un añosquita sin sentar. No, mi hijo me dejó aquí por 500. Pero me ha recordado que... Te lo juro que si pudieran, lo hacían, Moli, güey. También los pinches casas de empeño son bien culeros porque yo lo tengo. Eh, padre, alivial. No hay sácame de erizo, padre. Yo no robo, padre, yo no robo. Sí, él lo hace muy bien. Le mando un saludo a este güey. No sé cómo se llama, pero... Y es la bicicleta del niño. Sí, el sobrino. Mira, para que el niñito tenga una bicicleta. Dame 200. Mira, 100 para salir de erizo. Ándale, padre. Porque nunca cierran el hocico, Leo. 100 para salir de erizo. Sí, güey. Ándale. Ando bien. Ando bien cruel. Ando bien seco. Oye. Y luego, ¿este te lo robaste, culero? Sí. Yo no robo, padre, yo no robo. Oye, güey, y el vato pide 200 y el de la pinche casa de empeño dice, te doy 35. Sí, güey. Son unos hijos de puta, güey. Son unos hijos de la verga. Pero tienes que tener huevos, güey. Si no te van a pendejear, tú tienes que ser el que pendejear. Claro. Los dueños de las casas de empeño... Son los perros. Yo lo metería en giro negro. Sí, en giro negro. Para mí es como tener un motel o... Un congá. Un congá. O sea, tener una casa de empeño, que no la debe ser también. Una chulada, güey. Pero... A mí me parece que entras y lo... Eh, compadre, ¿tienes teles? Y lo tengo bien poquitos, pero tengo un chingo de esmeriles. Tengo un chingo de taladros. Raza que se roba herramientas, güey. Hijos de su puta madre, el arquitecto. Unas estere. Sí, güey. Tengo... Estil, ¿cómo se llama? Una... O sea, pero... Pero las veces no es herramienta nueva. Es herramienta llena de mezcla, güey. Sí. ¿De qué? Todo de Roberta. Todo de Roberta. Todo de Roberta. Y dos cuadras. Y dos cuadras. Y luego a veces le quieren maquillar los de las casas y te ponen lo mejorcito así en la ventana. Pero ya entras y dices tú, ¿qué cagas es esta, güey? ¿Qué es esto, güey? O sea, pero eso se gana uno por estar entrando ahí, ¿verdad? Oye, y luego entras y están todos los celulares así en medio de adelante, puro Samsung, puro... Pero de los de baja gama, güey. Y estás así viendo los celulares y de repente a uno le empiezan a marcar, güey. ¿De qué, güey? A tus celulares están marcando y luego nomás se ven las aplicaciones. Devuelve el celular. Sí, un SMS y te va a llevar la verga. Nomás voy contigo y te va a llevar la verga. Ya te estoy ubicando. Manchados de sangre, ¿verdad? Con caca y con pelos y sin carátula. Sí, la neta es que es lo más fácil de ir a empeñar, yo creo, un celular, ¿no? Pero la gente, pues obviamente... Yo me acuerdo en la prepa, güey. Una vez nos encontramos una cadenita así de oro, güey. Y nos fuimos a una casa de empeño. Éramos como unos cuatro güeyes andándose a una troca. La encontramos tirada y al chile sí valía unos tres, cuatro bolas, güey. Nos dieron como 700 pesos. Nos dieron... Pues no, era nosotros. La encontramos tirada. Nos dieron los 700 y compramos caguamas, güey. Yo llegué, carnal, cuando me estaba empezando a ir ahí por la puestita en épocas que no tocaba. 17 años entraba con el ID de mi carnal a los casinos y llegué a empeñar un DVD, güey. No, mami. Y llegamos a vender los libros de esos gordotes de pasta dura, de los que valían buena cantidad de pesos y 800 mil pesos. Para ir a meter tickets. O sea, pinche... Ahí fue cuando probé un poquito, metí las patitas en la ludopatía. A la ludopatía. Que, bueno, en esa edad también lo estás poniendo en riesgo. No tienes nada tu nombre, güey, pero empiezas a ver lo que haces. Una vez vendí una raqueta de tenis para jugar pócar, güey, ¿verdad? ¡Ah, la verga! Sí. Ah, también hice mamada que el bandido también le da el clavo ahí porque es la ilusión del... Pues en este caso apostador, pero la ilusión del adicto o del güey que va y empeña cosas es que al rato lo saco. Esa pendejada, güey, de mañana vengo por este pedo en hambre, güey. Muchas veces hasta las cosas se las quedan y las deja en la casa de empeño el güey que te lo está... Hubo viento, hay viento, hay viento. No, me parece el vato que dice, esta cadenita es de mi señora madre, dice, señora madre, te amo. La voy a dejar aquí porque tengo que salir de algo, compadre, pero voy a regresar. De repente anda a hacer una pachanga, el vato ya le valió verga y se topa una vieja en un antro con señora madre, te amo. ¿Dónde la encontraste? Me la dieron en 50 bolas, decían que era cagada. Sí, güey, cuando tiene un valor sentimental o que estás empeñando, güey, pues ¿cómo le vas a trasladar eso al que te está dando la lana, güey? Máñate, este mi abuelo peleó en Vietnam y esta estrella que te estoy dando tiene un valor inconpensual. Te doy 35 dólares. Eso es para mí. A mí me vale verga. La muerte de tu abuelo vale 35 dólares. Dámela. Le voy a hablar a un amigo que sabe. Llega el papirri, llega el papirri. El papirri. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero bueno, es parte de... Ay, güey. Oye. Ay, qué miedo ese mensaje, güey. Hay mensajes, tú como vato o morra que estás viendo este episodio, hay mensajes que sabes por WhatsApp a mi mente y por llamada que ahí viene el vergaso. Que normalmente son gente que llevas años sin ver. Gente que normalmente no te habla, así lo ves, pero no te habla. Y viejas que te estás cojiendo. Esa la podías evitar, compadre. Vamos a quitar el... Estuvo bien de más. Vamos a quitar las esas. Pero es... Evita eso. Yo tengo ahí una máxima, güey. ¿Cómo está? Porque Adrián es experto en eso, de que... ¿Qué onda mi Adri? Realmente sí, y yo la cagué. Tú me lo has dicho. De hecho, es un consejo que me sigues dando y te lo agradezco de... Século. Ten cuidado, carnal, con la fama que te creas, bueno, te vas a quitar de encima gente. Y en efecto, este último añito en el programa, antes de dejarlo ahí en el canal, en Multimedios, pues yo daba mucha lana. Y entonces se me empezó a acercar mucha gente así con ojos desde la miradita, güey, güey. Desde cómo llegan, tú sabes que viene un vergazo. Y el pedo es que hay gente que sí siente que es una obligación, cabrón. Pero este pedo, yo tengo la regla, es el tiempo que has pasado sin hablar con la persona que te está escribiendo es, no sé si directa o indirectamente proporcional a la cantidad de lana que te van a pedir. Así de pronto. ¿Cuáles son así? Levantas el teléfono y cuáles son las típicas frases. ¡Mi Adriancito! ¡Ey! ¡Viejón! Sí, así cuando le quieren ellos poner el mood a la llamada de que, a la verga, cuídate, güey. ¡Carnalito! ¿Cómo has estado, cabrón? Y luego son dos minutos donde te preguntan de ti, o sea... ¿De cómo estás? Yo he llevado llamadas en menos de un minuto de carnal. Ya, cabrón. Venga. ¿Qué pedo? Venga. ¿Qué pasó? Tú sabes que como quiera después cotorreamos, pero al grano, ¿qué necesitas? Y luego molas el vergazo. Los mandas a la verga. No, cuando son de mucha confianza, tú ya tienes... Tú tienes que cortar todo lo que viene para... Porque empiezan a... No tires tan... Fray, además. Exacto, porque empiezan a preguntarte cosas que no les interesan, güey. Ahí viene. Digo, yo hace poco... Ya, de que... ¿De tu abuelita? Sí, güey, que mi abuelita... Sí, sí, güey. Ya está bien enterrada, güey. Ahí va el vergazo es. Sí, güey. Adrián Marcelo primero. Eso es, güey. ¿Cómo está, viejón? ¿Qué tal, don Rubén? ¿Cómo dice el viejo? Casi ya ni me habla ni nada. Acérquese para acá. ¿Cuándo nos echamos un pozole? Señores, mi puta vida me he chingado un pozole con usted. ¿Por eso? Por eso. Oye. Sí, güey, o sea. ¿Qué ha habido? ¿Qué? A ver si te juntas con Pablo y Juan. ¿Quién? ¿Te acuerdas de los pobres? A ver cuándo. Oye, te estoy yendo con madre. Qué chingón. Me da mucho gusto que hay con el gordo, con la mole. Están haciendo cosas chidas. Oye. Oye. Agarra aire. Agarra aire. Ese silencio. Ese silencio. Sí hay. Puta, güey. Sí hay. Dice, voy a recibir un dinero de una herencia, güey. Ando aquí y vamos a comprar unos terrenos allá para yendo. El terreno, nomás estamos esperando que se muera la abuela. Pero ese ya, lo que se está echando ahí el veneno a la sopa va a ser efectivo de una semana. Ya está cagando. Es el que le pusieron al niño de sexto sentido. El de sexto sentido es sangre. Ya está cagando sangre. Se anuló de putasios. Se anuló de putasios. Y luego dice. ¡Viejón! Nomás puede ir y comentarte. Hay una... Se nos pagó. ¿Te piensas a decir qué hizo? Pagué un refrendo, un predial y me quedé ahí corto. Y este... Y me enteré mucho el este. Y este... Y quería ver ahí si hay la manera. El compromiso, querrón. Ando... ¿Pero te lo avientan? Bien verga, güey. Ando ocupando unos doscientos setenta y ocho mil. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Oye! Se colgó. No, te colgué, cabrón. ¿Con qué huevos me hablas para pedir? O sea, pídeme tres bolas, cuatro bolas, güey. Doscientos setenta y ocho mil bolas. Y ahí es lo que me caga, güey. Que ellos perciben que tú ya estás para prestar ese pedo, güey. Y ahí es donde... Espérate, güey. O sea, tú y yo no avanzamos nada. Nada. ¿Para qué ahora me pidas esto? O sea, si... Te vi fuera de un pollo matón. Tal vez estoy... Esos también son una mamada. Los que de pronto... Yo me acuerdo hace poco y lo... No voy a decir el nombre. Pero sí me sacó mucho de onda que un güey que... Mi única interacción con él fue una vez en las pizzas. Le hice así. Mucho gusto. Me lo presentó un compa. Y un día de pronto me dio un mensaje. Oye, Adrián, soy tal. Y bueno, me tomé la libertad. Vaya que te la tomaste, güey. Me tomé la libertad. Esa pinche frase. No solo la libertad. Te tomaste diez vodkas con ella porque qué huevos, güey. De hablarme. Me pidió una cantidad. Y yo, espérame, güey. O sea, ¿cómo, vergas, pasas de un mucho gusto a eso, güey? A ochenta. Y era apestada a salsa ponzi, güey. O sea, era un esquema piramidal, güey. A la verga. Era una pinche mamada así de te devuelvo el doce en treinta y un días cuando te caiga esto. O sea, una pinche corrida financiera bien de esas de, güey, ¿qué estás haciendo? O cuando te dicen como que para que te sientas seguro es, oye, cabrón, ocupo unos doscientos setenta bolas. Te los devuelvo el quince de agosto. Pero no te sé de qué año, güey. O sea, y ya, ya sabes que los ves perdido. Y les dices que no. Fíjate, yo soy muy sutil de que, oye, carnal, pues mira, te soy sincero ahorita. No quieres decir, no, no le presto dinero a nadie. Me vale verga, me vale verga, o sea, dices, traigo, dices tus gastos. Yo sí soy así. Oye, güey, pues estoy gastando dinero en mi familia, que me importa, que quiero, que amo. Sí. Y que, y traigo ahí unos gastillos. Pero déjame salir de esto y vemos. Ah, órale. No, hombre, no. Indignado el hijo de su puta madre o la hija. Ah, órale, sí, cómo no, güey. Ah, no, está bien. No, yo entiendo, güey. A ver cuándo nos juntamos, dile a Lauro. ¿Qué Lauro? No, el que sea, a ver cuándo nos juntamos. Está bueno. No, güey, qué incómodo. Le acabas también de dar al clavo. ¿Te acuerdas que en el canal había uno que pedía lana? Sí, güey. Yo sí llegué a pestear dinero. ¿Te acuerdas? Y hasta voy a decir cómo se llamaba. Vasny. ¿No te tocó ese vato? Ah, no, no. ¿Cómo era? Era un modus operandi a Aldo Farías, a mí, güey. ¿Vasny? Vasny era un vato que... ¿Ya no jalaí? No, ya no, güey. Yo una vez sí caí, güey. Era de los que... Te la hacía larguísima, güey. El punto en donde tú los... Pero era de un puesto chido. Era de staff. Era de los operarios. ¿Y qué te... Oye, paré. Entonces empezaba a agarrar así. Tas, 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 tas. Y de pronto, para cuando me entero, hubo un chingo de... De vatos que salían a cuadro en el canal. ¿Les quitaba ya? Sí, pues les pedía. No les quitaba. ¿Y te llegó a pagar? A mí me la hizo larguísima, pero creo que sí me pagó. Fue hace más de nueve años, carnal. Me acuerdo que era cuando iba entrando ese pedo. Y... Y deja tú. Ahorita que mencionabas lo de las cantidades. Está con Mara cuando antes incluso de pedírtelo... Te dice, mira, compadre, es que trae un broncon. Yo te lo pago. Todavía no te dicen ni la cantidad. Yo te la voy a devolver cada centavo, güey. Y tú lo único que estás pidiendo es... Tira la cantidad. A ver, aviéntala. Tira la... Aviéntala. Y eso es lo que dejan al final, güey. 200 morlacos. No, espérate. Aviéntame 200. Mira, son 200. Para el 15 de septiembre los tienes... Mira. Y luego te das el puñetas en el celular. Mira. En cachete te dice. En cachete. Todo aquel que te diga cachete no te va a pagar. No te va a pagar. Sí te dice. Te lo voy a dar en cachete. No sé si ya irán en TikTok, carnal. Solo esto es para los de algoritmo profundo de TikTok. Hay una cuenta que se llama Clano Viedo. Y es un chilango. Que has de cuenta que se hartó la gente de un círculo así muy... Y es de cuenta, toda la cuenta son Whatsapps del güey explicando que no puede pagar. A la verdad. Clano Viedo, carnal. Se diversificaron los portafolios y has de cuenta que no ha llegado la transfer. Y da unas explicaciones, güey. Y ves los comentarios de que, güey, hasta le quiero prestar. Sí. O sea, de que hágate. Le quiero prestar, güey, porque el vato... Te da unas explicaciones, mole. Bien vergas. Carnal, has de cuenta que el factoraje no salió adelante, güey. Entonces me están reteniendo el pago, güey. Porque no hacía chules pay, güey. Y empezaron los pinches. Y lamentablemente ahorita, güey, no es diábil, güey. Sábado me estás diciendo. Yo estoy súper apenadísimo, cabrón. Yo estoy súper apenadísimo contigo, Rigoberto. Qué pena, qué pena, güey. Pues, güey, no fue lo que quedamos, güey. Y de pronto avanzas de TikTok y el vato en el hospital es una selfie. Me voy a inhabilitar 10 días, güey. Y ya no puedo, güey. Ya no puedo, güey. Si quieres, háblale a Samantha en la mano derecha, güey. Ella te va a estar contestando los mensajes, güey. Estamos... Y así como me ves, güey, estoy súper al pendiente de la transferencia, güey. O sea... Nomás estoy viendo. Cuenta con ellos, Lalo. En serio, güey. O sea... A ver, está por medio lo que tú y yo hemos construido tantos años, cabrón. Son 15 años de amistad. Yo no te voy a tuquear, cabrón. Por dos millones de pesos, güey. Yo me manejo así, güey. Y dices tú, no seas, mamón. En esos tiros de que puro Santis acá hay. ¿Qué es, güey? Acá de... Están perdidos, güey. Este hombre me robó 70 millones de dólares. ¿Dónde los que se terminan aventando el Holiday Inn de Reforma, güey? O sea... Esta banda de pronto llega a un punto en donde... Hermano, y en Monterrey, yo no quiero raspar muebles. No, no digan nombres, pero... Mucha banda del sur ve este pedo, pero hay un personaje muy famoso entre... ¿De la raza? Entre la bandita del sur. Y saben de quién estoy hablando, que... Un milloncito por acá. 900 mil por acá. 200 mil por acá. Todos amigos. O sea, todos conectados. Y de pronto un día... ¿Dónde anda este vato? ¿Quién sabe? Unos que en Houston, otros dicen que en San Antonio, otros dicen que lo mataron. Sí. Desaparecido. Oye, a mí... Y por el papá van. Y lo... Pues el hijo, papá... Hasta que el papá pudo pagar ahí unas lanas, es lo que sé, güey. Pero al vato, yo creo que si no más... Llega a subir una historia en el Chilis de Garzasada. Y lo matan. Yo creo que en dos minutos vas a ver a 20 güeyes del sur, allá afuera del Chilis de Garzasada. O sea, y esto multiplícalo por lo que quieras en México. Todos los círculos de media alta, de alta, tienen a un güey que los utilizó. Y siempre es un vato que nunca pensaste del... En mi prepa... Eso es lo más cabrón. Obviamente no voy a mencionarlo, pero había un compa que lo tenían como puñetas. Y de repente, así en Facebook, me acaba de estafar, tal, 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 tal. Y me vendió un BMW robado. Y dices tú, a la verga, güey. No la veías, mi niña, ¿verdad? Porque dices tú, es un pendejo, güey. Pero no, viene el vergazo. Tengo, así te dice el vato. Es el típico vato que te dice, mira, güey, tengo un contacto en Cemex. Y tú, ¿qué pasó? Y le dice, mira, me están dejando... Son como 200 costales de cemento, güey. Oye, pero aparte Cemex. O sea, ¿por qué Cemex va a incurrir en el cemento? Sí, güey, el vato... Dice, mira, nomás te la pongo... Y te dice, sí, nomás te la pongo así. Son 200 bultos de cemento. ¿En cuánto anda el cemento? Y digo, cabrón, estoy cagando. No tengo una puta idea. Mira, ahorita sí es decir... Voy a divagar. El bulto de cemento anda en 85 pesos. No es cierto, pero en 85 pesos me lo están dejando así. Nomás te la... No te vas a caer, güey. Pues... En 13 pesos. Como si fuera a botana. Sí, sí, como si fuera, güey. Y luego, compadre, 13 pesos. Tú ahorita me das 130 mil pesos. Tú me los depositas, compadre. Yo saco los 200 bultos de cemento y ya los tengo vendidos en la constructora Rolly. Que están ahorita ya construyendo casas allá. Se has visto para Allende, que es un chingo de casas. Sí, carnal. Sigo cagando. No sé de qué estás hablando, pero estoy cagando. Bueno. 130 bolas. De repente dices, bueno, ¿y cuál es mi utilidad a la ganancia? Dice, te regreso tu 130 y te vas a ganar 100 bolas más. Por lo más. ¿Y cuándo sería? Estamos a jueves. Para el lunes te lo deposito. Ya tengo la transacción. Está bueno, déjame darte alta. Ahí van los 130 bolas. De repente en el Instagram, el vato ya no sale de su cara y en gris. No, no, no. ¿Y tú dices qué? Acaba de perder 100. ¿Cuándo le ha pasado eso, molito, mamá? Sí, güey. Lo dices, es muy chistoso, pero a la verga. Hijos de su puta madre. Creo que, no sé, estar viendo gente que, a lo mejor con otras cantidades, güey, pero a su merda, qué feo. Yo sí les digo en este video, yo no presto dinero. Prestaría dinero a un muy amigo mío, así muy, y sí les he prestado poco, no mucho, pero poco, digamos que cantidades no más arriba de 50 mil pesos. Yo les digo, yo les digo, amigos, yo no presto dinero. No les digo directamente, sino cuando me preguntan amigos, amigos, yo no tengo tantos amigos que sean aislados, normalmente están conectados. Sí, todos. Mis mejores amigos son como parte de una red. Y si tengo esta onda de que me piden, no hay pedo, va así, güey. El mismo día que me lo piden, carnal, va, güey. O sea, con los que tengo confianza, yo sé que si un día te hablo a ti, carnal, estoy en la mierda, depósitame 700 pesos ya, necesito salir de la Alameda y me la depositas. Pero les hago llegar a través de otro amigo de que, güey, nada más que ese es el precio que él está poniendo a la amistad. O sea, si la quiere perder, pues nada más es de que no me pague. O sea, no hay pedo si no me paga. Pero ese sería el precio al final que yo diría valía nuestra amistad. Entonces, es una herramienta medio maquiavélica, güey. Pero en aras de que vuelva, güey, sí es de que, bueno, ese es el precio de mi amistad. Sí. Si tú la quieres perder por eso, nomás no me pagues y ya. No me pagues. Porque, pues le estás poniendo ese precio porque es un tema ya mayor, güey, cuando son cantidades como... 100 mil, 80 mil, 50 mil. No, arriba de 10 bolas, 15 bolas. Bueno, güey, ese tipo de préstamos para mantener estatus, bandido, te mamaste. Está a la verga, güey. El préstamo para mantener estatus, mole. Se necesitan muchos huevos, güey, para que tú empieces a manejarte así solo para que se mantenga esta percepción de que te va bien. Ese pedo es conducta sanpetrina de tercera generación y ya está asqueroso. En tercera bolas y en el cuerno el sábado. O sea, a ver, sí se vale pedir un préstamo para mantenerte y no arcarte y mantener tu estilo de vida porque sabes que te va a llegar una... Yo tengo compas de que, a ver, güey, su jale es muy variable y es volátil y a veces se jinetean la lana en los jales en los que están y le pagan después y le cae una gran cantidad que si la diluyes, pues bueno, está... Es como si ganara cierto dinero al mes. Claro. Pero a veces se va en situaciones y para mantener el estilo, güey, pues a lo mejor si tienes mucha seguridad de que va a llegar, se vale. Sí, sí se vale. Pero... A mí me caga porque a mí en Facebook me tocó en los tiempos de Facebook de datos de que eso es decir, poquita lana, préstame tres mil pesos. Pagabas tres mil pesos, pero te decían, hasta en el estado de Facebook ya, Dios, cúbreme con tu manto porque estamos, estoy valiendo de verga, no la cuajo. Así es por el... No libro la semana. No libro la semana, pero si tienes internet y Facebook, o sea, cierra todo la verga, compadre. Y le dices, güero, compadre, ¿cuánto ocupa? Tres bolas. Ahí le van los tres bolas y Dios quiera que se me aliviane. Corte A, juego rayados contra correcaminos. El vato, seis vasos de cheve gritando el gol. Le dije, güey, no lo subas, güey. Si vas a pedir, si vas a pedir, al menos en tu círculo, o sea, que sabes que se riega de... Porque en las reuniones, ¿cómo somos los reyes? Al menos en la carnita, ¿sabes? Si no vas, eh, me pidió, me pidió 70 bolas este vato, güey. ¿Tú sabes en qué anda? No, el vato bien. Y como que ahora dile, güey. Ya lo acaban de correr, güey, pero anda bien. No, el vato anda bien con su señora, güey. Sí, anda bien con su señora. Y le va a caer el pago, y ya empiezas a como te vas de la carne, o bien culiado, porque te enteras, te enteras, te enteras que un compa es que, no seas pendejo, güey, a mí me debe lo mismo, güey. Hace dos años. Y luego, de pronto, el que está asando la carne, ¿qué? No sean pendejos, güey, yo también. Y ya, ahí es donde se dan cuenta que este vato está en la mierda, güey. Y ya, te vas bien triste porque no va a llegar tu lana. Pero el vato es que tiene unos huevotes que piden prestado y siguen subiendo historias de Instagram, de Facebook. Los ves, güey. Y se enojan. Y sí. Todavía, el güey que se indigna cuando pide prestado y le estás cobrando, ese es el, es la cima de la mierda, hermano. Sí, ese vato tiene un lugar en el infierno, ya. No merece, la neta, que siga siendo tu amigo un güey así, cabrón, que todavía aparte de que le prestas lana, se indigna si se la cobras el día que él te aseguró que se le iba a pagar. Espérame, cabrón, a todas las cosas, güey. Y yo ni soy de esos, pues me da, me da, me da, me da incomodidad. Es de las, es un arte, cabrón, de mamá. No, y es un arte el cabrón que pide prestado y le vale verga que le cobre. Ay, yo siempre lo tengo que decir, güey, es que traen un carisma que se las vales, hijos de la verga. ¿Qué onda, mi Adri? Y ni siquiera a veces son amigos, güey, sino a veces es el, 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 el intendente de donde jalas, güey, el, el vigilante de la plaza en la que jalas, de que se la gana la pinche la, el, el, es más, me pasa con los limpiaparabrisas, compadre. Con los, los, los cricosos, güey. ¿Qué te dicen? Hay unos que me caen muy bien y hasta un esfuerzo por darles algo. Y hay otros que desde dos kilómetros los veo y digo, no te voy a dar algo. Sí, los atropellas. Tema de click. Tema de click. Tema de click. Aquí está, fíjate, algo que tocó, tocó pared. Tocó huesito. Tu jefe, toda la vida te mantiene, güey. Toda la vida te mantiene, hay vatos que tienen, toda la vida te mantiene. Y de repente ya el jefe, eso, ya de, ya de viejón, de repente avienta un vargaso, güey. Es de que, pues tú estás acostumbrado al niño, papá, dame, papá, dame, papá. Y de repente tu jefe te la voltea, güey. Y es válida, güey. Mi papá me ha pedido, y digo, no, mucha lana. Mi jefe, güey. Pero de repente mi jefe, oye, no traerás ahí que... Y yo le digo, cuánto, güey, no hay pedo, güey. Yo creo que entre hombres, y si tuviste una buena relación con tu papá, no te duele, güey. A chile, güey, es... Dime lo que quieras, güey. De acuerdísimo, hermano. Pero los casos de güey es que el jefe se fue a la verga, güey. Se reencuentran después de 15 años. Al vato le va bien, a tu amigo. Y de repente ahí de que el jefe... ¡Ey! ¿Ya anda, mijo? ¿Qué pasó, pa? Dice tu mamá, la estás cuidando bien, chacho. ¿Qué onda, pa? No, sí, todo bien. ¿Cuándo vienes acá para Morelos? No, me he entregado ahorita... Andado unas vueltas, pero... ¡Oye! Dígate que me salió un tiro de una caja. Me están vendiendo la caja de un tráiler. Traí 6 kilos de... 6 toneladas de carne asada. Este... Ay, no podía echarme la mano. Y unos 30 bolas ahí. Y ya la vendo y te alejano. Ah, bien, papá. ¿Cuánto es? 30. Los años que no has venido a visitarme, hijo de tu puta madre. Pero ahí va. Y luego nomás así. ¿Quiere seguir con la llamada por cobrar del penar de Santa... ¿De Santa Catitla? Sí. Ah, la verga. El jefe estaba en la cana. ¿Qué dicen mis nietos? Este Roger y Lorena. O tengo hijos, pa. Ah, la verga. Me equivoqué de familia, chingas. Me equivoqué de familia. Cuando el jefe ya... O sea, ya ve al hijo como un proveedor. Qué peligro. Porque también viene todo... Viene de la mano de un chantaje emocional. Yo te cargué. Yo te cargué, güey. Tú no te acuerdas. Yo te metí a tus vergas, güey. Los útiles, ¿quién los compra? Eh, pero si tu jefe... Mira, yo ahí sí está cabrón, güey. Porque si tu jefe te... Sí. Te dio... O sea, en mi caso, güey. Hay que devolver. Mi papá, güey, fue muy buen... Muy generoso conmigo, güey. O sea, me dio buenas escuelas. Me compró carros del año. Tú probaste la Guara Burger a los 7. Sí, güey. Entonces, si a mí mi papá... Ahorita le va bien. Pero si a mí mi papá me dice... Oye, güey, repete... Ay, ¿puedes prestar ahí unos 3 mil pesos? Le prestó 8, güey. No, no, no. O sea, le digo yo... O 10. O sea, le digo yo... ¿Cómo te voy a decir que no, cabrón? No, güey. Pues mira, me pasó ayer, cabrón. Curiosamente... Es la primera vez que me pasó. Te van a... Te vienes y te cachetea, güey. No, siempre cuento cosas de mi jefe. De lo mucho que lo admiro, güey. La neta mi... ¿Cómo le vas a decir a tu papá? No. Todos los pinches podcasts que hago están retacados de historias de mi papá. Y ayer me pasó que estaba... Pumándome un porro con la chaparra en el balcón. Llamada mi jefe. A ver, contesto y desde que me habla sé que está pedísimo, güey. Y nomás escuché de fondo. ¡Ay, ya! Pues en el pinche casino yo creo que se le acabó lo de débito, güey. No sé qué pedo, pero me pidió... No, dígame nada. No, 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 no. No lo voy a decir, güey. ¿Pero cómo te dijo? ¡Mijo! Sí, güey. O sea, él fue... Fue tan... Tan pinche... Como inocente su movimiento, güey. O sea, ni le despistó el hijo de mi hijo. Y na mames, güey. Es la transferencia más rápida que he hecho en mi vida, yo creo, güey. Yo creo que no había colgado y ya la estaba haciendo, güey. Pero que... Como un viejón de eso de... Oye. Como que no se quiso meter en pedos con mi jefa, güey. Yo creo que es... No sé a qué le ha de verdad un vergazo a que traje de crédito, güey. Pero... Pero... Pero como que quiso saltarse a mi carnal y a mi jefa y me marca a mí, güey. Y en dos minutos me transmitió su... Su inquietud. Pero mi inquietud dice... ¿Cómo? Es que yo... Ah, y luego le dije... Te los llevo en efectivo. Y me dijo... Desde aquí en el salario de IP. Y le dije... Pero... Me van a cagar el palo mucho, güey. Y dice... Sí, es cierto. Ahorita te mando la foto. Y me mando la tarjeta. Y ya se dice... Pero ¿cómo se le dijo? Oye, mijo, ¿ahí te encargo unos 10 bolas o cómo es? No, me los pidió muy... Muy así... Mancito, mancito. ¿Cómo ha estado, mijo? Mijo... No, es 10 mil pedazos. Chinche mancería. Nada mancera. Sí, me maició, me maició. Y yo... Obviamente se los deposité y le marco a mi carnal. Oye, papá, ando bien pedo en el casino. Le acabo de depositar 10 mil pesos. Ya pasé la info. Ya pasé la info. Ya pasé la info. A mí ya ni me busque. Yo me voy a dormir a la verga. La mañana hablé con mi jefa, mamalón. Todo chido. O sea, güey, no tiene tiempo de otra cosa. O sea, es su única diversión. Yo le dije... Gástate hasta la casa, güey. Sí, véndela. Ya, mi jefe. Ya cumplió. Hoy este capítulo me pega en el alma, güey. Porque mi jefe... En la época en la que estuvimos mal financieramente, hermano. Que bendito Dios, pude probar esa época, güey. Y a una edad en la que más acomplejados estás, carnal. 15 añitos cuando empiezas a compararte con tus amiguitos. De estar acostumbrado a ir a McAllen, güey. Y a que te dijeran que no podías presentar porque tus papás no habían pagado. Y mi papá se valió mucho de usureros y agiotistas, carnal. Mi papá debería estar muerto, sinceramente. La verdad es que por las... Llegó a dar cheques, güey. Que no tenían los fondos para que los cobraban un lunes. Y si el lunes no había lana, era un pedo de... Sí. Fuertecito. Porque no era un banco el que se lo había prestado. Eso es lo que voy a... O sea... Digo, tampoco se los prestó... Pero sí era ya un tema de preocupación. Porque como hombre, y esto en esta época en la que nos quieren debilitar, lo voy a decir, en la que la mujer quiere debilitar mucho al hombre. El peso que tiene proveer, compadre. Es su puta madre, güey. Como hombre, por eso un japonés... O sea, cuando no cumplen esas pinches expectativas. Igual acá el hombre, aunque sea latino, cuando empieza a ver que no está llegando, carnal. Hace cosas por su familia que a la verga. Y yo a mi papá eso... Hasta le doy un riñón, güey. Si mañana le falla, me quedo sin hígado, güey, porque él lo tenga. Y hay que agradecerle eso. Entonces, cuando un jefe de esos te pide lana, dale lo que te falte, no lo que te sobre. Claro, y tienes toda la razón, porque si los hombres no lo tomen así como, ay, pinche, misógino, nada, pero ves al jefe al tiros duro y de repente vienen las bajas flacas. Todos los jefes han pasado por las bajas. Hay jefes que han sido administrados y todos, pero hay jefes que de repente a mi papá también le pasó eso. Y, ay, güey, ves caer un poquito a esa figura de fuerza, pero luego más le aprendes cuando lo ves que se levanta, güey. Voy a decir algo que se tiene que editar, Andrés lo va a quitar, güey, pero yo prefiero toda la vida, si pudiera escoger ser una mujer de 1960 y que me dieran un... a tener que salir a jalar. O sea, si a mí me pones en la balanza ser una mujer versus lo que es ser un hombre en los 60s, prefiero el... y hacer papaya, picar, obviamente es una chinguisísima, pero nada, o sea, nada en contra de las mujeres, pero creo que se prefiere esa chinga que la que le toca a la cabeza de familia. Tienes toda la razón. Y duele, duele, güey, pero en estos tiempos hay que sacar el pecho. Hay que sacar el pecho. Con mucha camisa de cuadros, cagando el palo. Aquí viene... No, me dejaron. Esto era... El esquema piramidal, el esquema piramidal. Yo voy a hacer un comentario, no voy a decir... No voy a decir, eres de un compa y a lo mejor le llega, pero no voy a decir el dinero, pero lo va a entender. Y lo quiero y lo hicimos. El pedo de los compas cuando quieren hacer un negocio contigo es como dices tú, prefiero darte el dinero a que... Estás pisteando. Estás pisteando un vodka oso negro con... Que feo negocio viene cuando... Viene negro así en una quinta. Y carro de lotes es el negocio que viene, güey. Fíjate, compadre, que fue una chatarrera, güey. Y hay mucha chatarra, güey. Y dije... Ay, güey. Imagina esto. Estás me amando hoy molestas. Pero finísimo, güey. Sí, que te hice. Mi chatarra y dije... ¿Has visto ahorita en Facebook que están vendiendo unos azorositos chiquitos? Y esos van empotrados a la pared, güey. ¡Pum! Los bajas. Si le invertimos 30 bolas, compadre. Ese es el compa más peligroso. Y armamos 10 azadores... No, digo, no, no. 10 azadores chiquitos empotrados ahí. Pero yo traigo otra idea, güey. Esos empotrados en las cajas de las camionetas. Entonces tú te vas al río, güey. A la ruta, güey. Y bajas el azorcito. Vamos a empezar con unos 70 azadores chiquitos. No, no. Espérame, espérame. De pronto, de pronto, güey. Espérame, espérame. No está mal, güey. Oye, está bien, verga. ¿Cuánto cuesta la chatarra? ¿Y crees que de esa chatarra sí podamos hacer los azadores? Sí, güey. Pero siempre hay esa chatarra... Siempre vamos a encontrar chatarra barata para poder hacer el azador. Sí, cabrón. Te acompaño. Vamos, güey. Y vas a la chatarrera. Tres varillas, dos tornillos. Chatarra es toda la comida que se come el hijo del dueño del terreno. Sí, chatarra es la cacaz. No, sí, güey. Dices, sí le entro, pero cuando le empiezas a hacer más preguntas de que, bueno, güey. Si yo te doy los 20 bolas, ¿cuánto cuesta la chatarra? ¿Qué chatarra tienes que comprar para hacer el azador? Oh, güey. A ver, güey. No, cabrón. Pues estoy vendiendo 20 bolas, güey. Tú deja fluir el pedo, güey. Deja fluir el pedo. Yo una vez quise tirar rollo, güey. Al chile, te lo juro, quise tirar rollo. Y una vez me propusió un negocio y le dije, ¿y el Roy? Y me dice, no, ese güey no le va a entrar. El Roy. Pensó que era el Roy. Sí, sí, sí. Roy es el return of investment, el retorno de la inversión. Y le digo, ¿y el Roy? Y el bato, no, el Roy no le va a entrar. El Roy no le va a entrar. Y yo metí a la verga, güey. Menos hago un negocio contigo, güey. El vato no sabe nada. Digo, le pregunté por el punto de equilibrio y el vato me dijo, pues mira, a veces me da vértigo, güey, pero no me falle el oído, güey. Yo no, metí a la verga, güey. Échame. Una corrida financiera le dije a un vato, no corro, güey, yo no corro. Ya no corro. Tengo chingada la cintura. Yo no, compadre. Que me enseñes los números. Está bien verga eso que te... Oye, güey, ¿y cómo está el Roy? No, güey. Ese güey trae chingado a los... Es el chiste. Dile... Está bien verga. Páganmelo ahí en los comentarios. Siempre me tiran mierda hijos de la verga, pero ese es... Es chiste para financieros. Para financieros. Cabrón, sí está de la verga ese perro. Sabes también que está de la verga cuando te marca tu compa y te dice... ¿Qué onda, mole? ¿Qué pasó, compadre? Trago un pedo bien fuerte. Mole. ¿Qué pasó, qué pasó? Sigo... Eh, compadre. Necesito que me ayudes. Trago un pedo bien, cabrón, güey. ¿Qué pasó, güey? Trago un pedo bien, cabrón. Necesito... No me vas a escuchar. Cortaron cartucho. Sí, güey. No vas a ver. Y me mandó una foto así en el WhatsApp. Así lo tú. Me tienen encallonado. Le dije, compadre, pues, este... ¿Crees en Dios? Sí. Te voy a dar un versículo que vas a leer de la Biblia. Y vas a entrar al cielo. Bien, Augusto. ¿En qué te puedo ayudar, compadre? ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate que Marcela se fue con todo el dinero. ¡Marcela! Sí, güey. Yo tenía un... Es que no puedo decir eso, pero tenía un conocido... Que el vato estuvo juntelana, juntelana, juntelana con la novia, güey. No, ya me cuento. Es lo que me vas a contar. Y viene el vergaso y de repente lo ves al vato. Este... Pues echó mierda en el Facebook, güey. Así de que acabo de... Fíjate. ¿Lo conoces? ¿Sabes qué ahorró? Y le daba todo a la vieja. Y con eso nos vamos a casar. Deyanira. Sí, güey. Te llevaste todo. Escribirlo a... Deyanira. Te llevaste todo. No solo mi corazón. Si lo... Lo que ahora presumes que ahorraste. ¿Tes? En verdad. No. ¿Sabes qué lojete? Es que los dos los tienes en Facebook. Y tú ya, como tenías buena relación. Tienes una relación con ellos bien. Tú sabías que el vato le daba toda la lana a la vieja. Que se iban a casarse. Que iban a casar en Rivera Maya y en el Hard Rock. Oye, güey. Serán arriba de aquí medio millón de pesos, güey. De repente los ves ahorrando. Y luego el vato. Terminé mi relación. Dios padre, ayúdame. Y de repente le digo. Tú en eso es donde le dices. Tú no dices. Vale verga la relación. Tú dices. El dinero, güey. Le dices que se lo ató. Todo bien, compadre. Sí, el cienazo. Aquí andamos. Vas dándole así a Facebook. Y de repente ves a la de Yanira. En la Chía. ¿Cuáles son las nuevas agencias estas chinas? La Chirei. Sí, sí, sí. La vieja. Así. Y con un pinche de esa que vienta este. Y de carro nuevo, carro nuevo. De carro nuevo. Ahí se fue a la verdad. La pinche de Yanira. Se compró una nueva Chirei. Pero eso también es por ingenuo. Cuando te pendejean. Yo es lo que le. A veces le digo a estafadores. De que oye, güey. Si un vato llega con una pinche etiqueta aquí. Empresa de estáfame. Hay que estafarlo. Claro. Entonces cuando. Cuando uno se pone de pechito. Hasta dan ganas de. De que le metan la verga a esa persona. Para que aprenda. Sí, ándale. Al chile. A la mala. Sí, sí, sí. A la mala. Sí, se ahorró. Se ahorró una vieja de la verga. Porque pues sí se fue. Pero a ver. Sin irnos de lo piramidal, güey. Hay banda que saben volver muy bien a gente. Claro. Por eso se sigue existiendo. Muchos charlatanes de cuello blanco, hermano. Que güey es con términos. Vatos que no traen calcetines. Y traen el lujo y tono así de metera. Pero mi duda es. Este tipo de negocios. Porque siempre los quieren proponer en un Starbucks. Sí. ¿Qué? Sí, güey. ¿Qué pedo? O sea. Siempre te ven en un Starbucks, paparito. Tengo un pitch de negocio. Un pitch, güey. Hasta tu marito y tu pitch, güey. Y no sé si sienten que ahí se está grabando Shark Tank. ¿Qué pedo, güey? Sí. Una pendejada. Entre un caramel macchiato y un Starbucks pink. Y luego piensan que porque te van a invitar a un café de 120 bolas. Tú les vas a aceptar un negocio de 400 mil pesos, güey. Y empieza ahí esta onda de pedir cosas que no están en el menú para lucirse, güey. O sea, estos mamadores que gritan el negocio que están proponiendo en la mesa. Te van a dar un 35%. Y te traes, güey. Mérate, güey. ¿Qué fue, güey? ¿Qué traes, güey? Mira. ¿Qué fue, güey? ¿Qué traes? Y luego te le dices. Oye, ¿y Chuy? El Chuy lo vamos a sacar de la inversión. No, Chuy. Ahora sí te estoy preguntando por alguien. Ah, ah, ah. Oye. Eh. ¿Te han llevado a un restaurante de factureros? Para proponerte un negocio. Claro. ¿Cuál es cuando fuimos con el sargento? No, 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 no. Sí, sí. No, no, no. Pero sí. La neta, le mandamos un abrazo al sargento Rap. Nos llevaron a una comida para proponernos un negocio y ahí lo dejaremos. Ahí lo dejamos. Pero este truco que tienen los que te llevan a ese, a que escuches propuestas de... Chicharrón de rival. Chicharrón de rival. Carajillos, mal negocio. Igual a mal negocio. Si viene un batera de atún o si viene un sashimi de... Tiradito de... Tiradito el negocio a la verga. Tiradito. Es el tiradito de dientes que te voy a dar. Sí. No, es... Si abriendo te ponen un sashimi o un qué, un shishami. Desde cómo... Sí, un sashimi serrano. Un sashimi serrano. Desde que te están... Tú siempre, y esta regla de oro, güey, cuando te van a proponer un negocio, entre más le estén envolviendo, antes de decirte de qué se trata, viene un vergazo. Sí. Viene un vergazo. Entonces, ten cuidado si has amasado una cantidad de lana, que no se te vaya como al mapache el algodón en el agua, güey. Sí. ¿Qué a la verga? ¡Ah, la verga! Porque de pronto estos güeyes tienen trucos como impresionantes de que piden el Starbucks. Te encargo un caramel macchiato sin el kiato. Sin el kiato. Pone dos shots de stevia con leche de almendra. Como sabes qué, no. Leche materna, güey. Sí, échale leche tuya. Sí, güey. Drenate. Güey, a mí me da risa porque sí he ido a muchos negocios de esos de que te envuelven. Mira, desde que te invitan a un restaurante de mariscos sinaloenses, desde ahí sabes que puedes llegar a morir. O también, si fuiste a un restaurante donde el mesero está mejor vestido que tú, ya valiste verga. Ya valiste verga. De factureiro. Si te piden dinero y te ponen un molcajete, cielo, mar y tierra, desde ahí párate y lárgate del pinche negocio. Si en el postre, ahí va esta. Ahí va. Si en el postre el güey, el mesero se convierte en un soldador y le está aventando fuego al postre, vete de ahí. El negocio que te propusieron es muy malo, güey. Malo. Si tienen ceviche de mango con salsa de mango, aguas con el negocio. Las comidas que estás diciendo que te pueden decir que es. Si el que te propuso el negocio pide estela artoa, cuidadísimo. Verga. Y si pide envaso grande y le gusta que se la sirvan a la verga, tengan un chingo de cuidado con los que piden ribay con espárragos. Sí. O sea, espinacas a la crema. Coliflor. La reina de los malos negocios, hermano. Cuando hablas con coliflor. El corte también muy crudo. Mal negocio. O sea, si está la carne sangrando y este güey quiere tirar rollo de que le gusta comerse la cruda. Es porque le encanta. Sí, güey. Te va a sangrar a ti. O el vato que no te deja pedir que tú pidas lo que tú quieras, sino pedimos al centro y todos agarramos de él. No, mal negocio. Mal negocio. Ah, mal negocio. Cuando llega el mesero viejito, normalmente es un güey que trae una toalla así, güey. Y este güey le dice mi Tommy. Mi Tommy. O sea, o le dice mi... De que dices, ay, este perro viene aquí a embaucar a un vergo de banda, güey. Que le agarra la espalda al viejito y le dice, ¿cómo está? Tráemelo de siempre, viejito. Y tráeme mi cava. Y el viejillo lo de siempre. No sé ni cómo me llamo. El viejito. Yo estoy vendiendo rosas. Estoy vendiendo boletos de lotería, güey. Cómprame lotería. Yo no sé ni quién eres. Y ahí le sale bien mal. Si uno sabe detectar estas señales, no lo van a embaucar. No sueltes dinero. No sueltes dinero. Aguas. Bueno. Sí, pues. Omni Life. Fíjate. No voy a decir de cuál de las dos empresas. Fue una vez, pobrecillos, los embaucé yo a ellos. Que siempre le cuento que me contrataron para hacer la imagen de una de estas dos marcas. No voy a decir cuál. Y te digo que hicieron una competencia. Es más, el Moroco ahí estaba. Juan Ramón Palazzo. Y estaban otros influencers y artistas locales de aquí. Oye, fuimos. Y está bien verga porque hay cosas de que. Oye, güey. Te dan tu playera y te iban a dar una feriecilla, güey. O sea, fue una feria para que bajaras. Y pues acá que. Moroco. 120 kilos. Iban. 143. Si te la conté, era 143. Y luego de repente, este, recta. 100 kilos. Y luego, aquí les vamos a ver el producto. Se lo toman y la verga y el lado treca. Vamos con Moroco. Prende las cámaras y. En Moroco. 120 kilos. 117.700. Y en Moroco. Bajó 3. Bajó 3. Bajó 3. Vamos con otro de Televisa Monterrey. 100 kilos. 97. 97. Que comen, les pagan pura mierda, güey. No, 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 no comía nada. El vato sin tomar el producto se estaba bajando de peso solo. Le pagan con cuadro, güey. ¿Qué va a comer un güey de Televisa Monterrey? No, no, güey. Oye, de repente, la mole. 140. Y venga, mole. Venga. 140. Y ahora ves, pesa 143.700. Les digo, a ver, raza, espérense, espérense. Yo me siento muy saludable. Y empecé con el producto y a levantar pesas. Yo creo que estoy haciendo músculo. Y el músculo pesa más que la grasa. Así nomás se las digo. Ok. Lo importante es que se siente bien. Segunda semana. Moroco. 120, 117, 115, un aplauso. No, es este güey de Televisa. 100. Ahora bajó 97. 95 aplausos, la mole. 152. Bájate la verga de la mesa, por favor. ¿Qué está pasando? Le dije, es que güey, ¿verdad? Pócale aquí, cabrón. Traigo, traigo. Ando magro. Ando bien magro. Mira, güey. Dile, se está compactando. Estoy compactando, cabrío. Yo te voy a dar el vergazo. A la que viene te voy a llegar en 100. Y con puro pinche cuadra la verga. Retírate. Es la que sigue mandando a alguien más. No, no, no. Con ustedes. Moroco. El tanto. El güey de Televisa. Este es un enano. Un enano, güey. Vestido de mí, güey. Ahí está. Ya bajé de peso, hijos de su puta madre. Ya pesó 50 kilos. Pero bueno, esto es típico. Sí, estos así. Bueno, la neta. Las cooperativas. Todas las que funcionan así. Huelen a eso. Pero hay unas que se vuelven autosustentables. Es que este polvo es para preparar batidos. Y te quita el hambre. Yo tengo otro polvo. Que hace lo mismo. Que hace lo mismo. Y es más caro. Y es más caro. Y sabe mejor. Sí, sabe mejor. Pone mejor. También es de fresa. De la famosa comida del futuro. La comida. A ver cuando hacemos el esquema piramidas de comida del futuro. Ah, el que presta y te pide. El que presta y te dice. Y yo que voy a ganar. Yo que voy a ganar. También hay un lugar para esos cabrones. La Biblia castiga. A los usureros. A los agiotistas y a los usureros. Lo tiene como un... En acero la Biblia. La neta es que si entra en un cajón de los jales medio de la verga. ¿No crees? Que te dicen. Mira. Cada quien. Cada quien. Cada quien. Pero dice un vato. A ver, güey. Préstame 10 bolas. Te los presto, compadre. Traes alguna cadenita, un relojito. Déjame. Un reloj. Un reloj. Un aval. O déjame. O firmame un papelito y te los presto. Pero yo sí conocí a un vato, güey, que decís. Oye, préstame 50 bolas. Te los presto. ¿A qué los trae un efectivo? Nomás déjame el carro. Esa es muy famosa la del carro. Dame las... Y me digas a güeyes con Zuru o con Vectras o pinches carros. Platinas, ojetes. Que ojetes, güey. Si el 2020 que fue el... Fuera carro. Te mandaste con el platina. Fue el platina. Si el 2020 que fue el... Hombre de esquimal de gelatio. Sí, güey. El platito. Ojetísimo. La verga, güey. O sea, ¿sabías que el güey que traía un platina era un vato que según él quería salir adelante, pero no iba a salir adelante nunca? Es más, si el que llegaba a proponerte un negocio traía un platina... Güey, ni llegabas, güey. Si te veías bajar el platina, te regresabas. Sabes que lo que quería era para arreglar el platina. Sí, era para arreglar el platina. Siempre fallaban, güey. Siempre estaban fallando los postos. Se desclochaban, güey. O sea, no viene el clasismo esto, güey. O sea, es una mamada, güey. Sí, vence la verga. El cine, güey. La cae en el tiempo. El árbol de levas, güey. Mira, está mamón cuando un buen amigo llega y te dice necesito 25 mil pesos para salir del apuro, güey. Van haciendo mi hijo. No te pases de lanza, güey. Ahí tienes la responsabilidad de prestárselos, pero todavía si estás en una buena posición, si todavía le dices, ¿y yo qué voy a ganar? No vales mucho a ver. No. La neta, aprovecharse del que está en una situación vulnerable también ya... Ya pusimos el lado extremo de los que abusan, pero también el que presta tiene que ser, güey. Te lo están pidiendo porque están apurados, güey. Muchas veces no es un préstamo por otra cosa que no sea estar apurado. No, y que te... ¿Sabes qué ojete, güey? Cuando te dice... Oye, compadre, acabo de tener mi hijo. Mi esposa acaba de ser mamá. Y se acabó de prestar 50 mil pesos. Estos son bien mierdas cuando te dicen... Bueno, mi esposa ya puede tener relaciones. ¿Cómo? ¿No? Pues es área. Pues es área. Yo siento que por ahí abajo todavía puede recibir. ¿Todavía está bien? ¿Ya pasaron los 40 días? Acepto tarjeta. Aquí están los 50. ¿Cómo ves? Dale el cuerpo al señor. O cuando también quieren pagar... Esta no la mencionamos, pero no me quiero ir sin decir. Cuando quieren pagar con formas estúpidas. Yo no te presté criptomonedas, hijo de tu puta madre. No me vas a pagar con .07 Ethereum. Que cuando esto se componga van a valer esto. No me vengas a mamar. Dinero. Ni me vas a... Te doy dos pics. Porque te pidió lana un tipster y te dice... Te doy dos pics. Normalmente los... Me vale verga en que los vendas, güey. A mí me devuelven lo que me... Te voy a meter dos pics vergazos, güey. Por el culo a la verga. Dos piquetes de culo. O sea, cuando se pide dinero, se paga dinero. Sí. Y otra también no está chida, pero a veces se tiene que hacer cobrarse a los chinos. ¿Cómo es eso? Cobrarse a los chinos es... Perro y luego cobrar. Ok. A la verga, güey. Qué buen ejemplo. A mí lo que me cae gordo es cuando se... A mí... Y esto se lo digo de mi corazón. Cuando... Como lo dijiste tú, Adrián. Que se quieren pagar de unas formas muy tontas. Me toco yo... Te cuento... Estaba comiendo yo en un restaurante. Bien. Me estaba echando un ribaicito. Y llega una señorita, una conocida mía. Muy bien parecida. Y me dice... Oye, Nito. 15 mil pesos. Yo le dije... Va. Te los puedo prestar. Te conozco. Conozco tu familia. Se los presté. Y le dije... ¿Cuándo me los pagas? Y me dice... Tal día. Total. Un día me dice... Oye... ¿Puedo hablar contigo lo del dinero? Le dije... Ah, pues ya me los voy a pagar. Fui a cenar. Este... A un restaurante. Llegó a ella. Y yo dije... Con madre, ahorita pago la... Y me agarra el brazo. Dice... No tengo dinero. No tengo dinero. Y la chava robó una tecatelite. Y se la metió a la boca. Y le hizo así. Y lo hizo. Pero podemos arreglarlo. Yo le dije... Yo soy un hombre de bien. Yo soy un hombre de bien. Necesito que tú me enseñes cómo se hace eso. Quédate los 15 bolas. No se los cobré. No se los cobré. Y más o menos es lo que hice los robó. Y pedí un Uber y se la llevó. La tienes así más o menos como una lata, ¿no? Yo la tengo como una lata de chiles cerdes. Pero... Una madalena. Tengo una madalena. Porque... Sí, una madalena. Me hicieron circuncisión y me chingaron la parte de la cabeza. Entonces la tengo así. Es gordo. Entonces es gorda. Yo tengo una lata de chiles. Una lata de chiles, pero... Pero incomoda, ¿no? Incomoda. Incomoda bien. Incomoda bien porque es como una lata de chiles que ya la abriste con abrelatas, pero oxidado y entonces quedan los borditos picosos. ¿Tú no sabes lo que es cobrarse a lo chino fuera de pedos? Cobrarse a lo chino es cuando prestas y luego no te quiere pagar y te cobras... Vas y le quitas algo. Le quitas algo. O sea... O te cae una feria que se tenía que repartir y ya no le das porque me debes, güey. Me debes, güey. Ese se siente feo. A mí me queda cuando le agarra así de que... Oye, güey. Ese vato me debe. Chingelo y ya no te... O sea, que... Quítale la gana a este güey. No, ¿de qué? Yo no le pedí a él, ojete. Me lo debes tú, güey. Pero esas... Este güey me debe 15 bolas. No, así ha muerto gente, yo creo. Sí, güey. Y luego te compran la deuda de que entonces ya me los debes tú, hijo. Entonces transfieres el odio a la nueva persona. Y dices tú, a la verga. Entonces, qué feo, güey. Oye. Mamá, pues se puso mala, güey. Yo creo que este episodio cierra de forma maravillosa con excusas que nos vengan a la mente. Te invito también a los presentes. Sigabo, Ala, Mandido y David. A ver, que no era la última. No, no, no faltaba. Yo me fui. Bueno, la de... Esta mamá se puso mala. Hay frases como... Todavía no cae. Sí, todavía no cae. Dice, compare. Ya va a caer, güey. Ya va a caer. Ya va a caer. Ahorita hablé con Tesorería. No más que son ciertas cosas. Acabó de subir a su plataforma. Yo, petrolero, ¿qué, cabrón? Págame, hijo de tu puta madre. Una bien famosa. Falta una firma. Falta una firma. Ya no más falta una firma. Esa es de agencia. Con ganas de ir a verguiar al vato de la firma, güey. No me ha pagado el cliente. O sea, no me han pagado a mí lo que hice con lo que te pedí prestado. Pero esa es muy también clásica de no me ha pagado el cliente. Pagan a 90 días, güey. ¿A 90? A la verga. Van siete meses. Hay otros vatos o viejas que te dicen, siempre se me puso malo el niño. ¿El niño? Yo, Fidencio, ¿cuál? Porque yo no te conozco hijos, güey. ¿Cuál niño? ¿Niño santo de Atoche o cuál? Sí, sí, sí. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Qué otra, carnal? Me puse mal también. O sea, no tiene que ser la mamá o el niño. Me puse, ando mal. No la estoy pasando bien. Acudir al tema mental de, carnal, ya no encuentro la salida. Y empezar a amenazar con, con así, con autoflagelación, de me voy a hacer daño. Estoy deprimido y quiero... Esa también es muy fea. Antes de que te... Págame. Mátate la verga. Dile, güey, yo te dejo con... Te voy a inyectar morfina para que quedes vivo cuando te tires del puente. Pero para que me pagues. Para que me pagues. Puta madre. Oye, pero algo que... Ahorita que se me fue porque lo estaba escuchando a ti de que... Cuando te dicen, oye, güey, me levantaron. No te he pagado, güey. Me levantaron, güey. Traigo otra deuda. Me levantaron. Me tuvieron... Pero a ver, cabrón, no me puedes pagar a mí. ¿Qué le das para ellos? 18 mil bolas. ¿Por qué, vergas, te levantaron, güey? A ti, güey. O sea, qué clase de... Qué clase de... De criminales son. Sí, sí, sí. Muy mal. Muy mal. Muy mal. A ver, ¿a quién le va a dar? Este cabrón que debe un chingo. Está tanta la verga. ¿Por qué te levantaron? Ni la gasolina podía levantarte, güey. No, te mamaste con esa. A mí un bate una vez dijo que lo habían secuestrado. Le dije, ¿qué, cabrón? ¿Vives? ¿Vives a estar de la casa tu mamá? No, y luego también que te... Está con madre que no te dan una excusa. Nomás te mandan una foto de la puerta de la verga de su casa como que alguien la forzó. Sí, robaron. Es de que... Como que ellos se infieren de... O sea, que tú vas a entender. Carnal, esa puerta la tienes desde hace tres años. Tu casa está de la verga. Págame ya, o sea, no me digas que te robaron, güey. Y luego te vuelve a mandar otra foto más cerquita donde está la chapa quebrada. Y le dices, güey, esa la pateó tu papá todo el pedote, güey. Sí, sí, o sea, ¿a dónde quieres llegar? Y lo ató, pues, ¿qué? ¿No es obvio? Me robaron, güey. ¿Ya tenías dinero? Y siempre lo pierden de una forma muy pendeja. O todavía cuando te dicen, carnal, me llegó la lana, pero me salió este otro negocito. Y yo, no, cabrón, menos quiero seguir haciendo negocios. Nomás págame ya para salirme de tu vida, güey. Pero los güeyes dicen, este pedo era algo que no podías dejar pasar. No, 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 güey. Mamá se puso... ¿Vale a cuando meten a la señora chinguen a su madre? Los WhatsApp llorando. ¿Eso es de qué? Ingeniero, ¿cómo está? Le mando este audio acá. Sí, 500 de la roja. Este, que está la gaselenera, que está la gaselenera. 500 de la roja, por favor. Mira, carnal, este... Este... Me corrieron, güey. Me corrieron. Y luego, de repente... No tengo nada para pagarte, cabrón. Y lo mandas a un audio tú. Y se escucha de fondo. Tú, mi chiquitita, ando vacilando. Me vale verga, güey. Ahí te encargo el dinero para el sábado. Si no, te gusta correr, güey, subir montañas. Ya no vas a poder. Con permiso. Tú, mi chiquitita. No, no, no. Oye, el compa... El compa con negocio financiero que te empieza a decir... Tengo un índice de variación que cuando suba este pedo nos va a dar la matemática y te van a... Padres, güey, le damos. 187 mil más 200 bolas aproximadamente. Índice es el que te voy a cortar, ojete, si no me pagas, güey. Este, este, el de la mano derecha con la que escribes. Voy a poner colgado aquí, güey. No vas a firmar cheques en tu perra vida, cabrón. O los cheques sin fondo también, hijos de su verga, güey. ¿Cuántos no han caído en el famoso cheque? ¿Tú llegaste a caer a un cheque sin fondo? El cheque que rebota. Claro, cabrón. El cheque que rebota, güey. Hay unos que rebotaban más que una bola de baloncesto a la verga, güey. Llegas a Banor, te lo entregas y la de la cajera no más la hace. Ahí ves que la cajera no más por cómo está hecha la firma y dicen... Ay, pendejito. Te dice, mira, si tu amigo se llama Pablo Marble, te lo pasas. Pero, o a menos que sea de los pica piedras, te acaban de ver la cara. Yo creo que sí hay mucha banda que nos esté viendo que le da... Estos métodos de estafa que lo inventan los... Y no los regios, cabrón. Al Chile, ahí sí me voy a ir directo. Los chilangos, güey. Sí. Los pinches chilaquiles, güey. Se pasan de verga con sus... ¿Es la universidad del crimen? Fuera de pedos. Neta, neta. Y si tú le sigues buscando el atajo a la vida, lo vas a encontrar, güey. A huevo. Estos güeyes lo encuentran, te hacen obsoletos los modos y vuelven a inventar uno. Sacan otra regla. Pero a la verga, eh. Mis respetos para el ladrón capitalino. ¿Qué forma... Le saben. Es como Eleven... ¿Cómo se llaman los de Ocean Eleven? Son como Ocean Eleven. No, reímos cuando se pasan estas llamaditas donde el vato... ¡Deja de llorar, pendeja! ¡Deja de llorar! ¿Cuántas crees que sí caen, güey? Sí, güey. ¿Cuántas crees que sí caen, compadre? Son un güey que desde un pinche casa de seguridad, güey, te está haciendo ir a un Oxxo a comprar un celular falso y a que te encierres en un motel, güey. Dime si no es una verga ese vato. ¿Es una vergota? Hombre, qué chingados. O es un pendejo. John Newton, el verdadero poder de convencimiento lo tienen estos vatos, güey. Esos deberían de meterlos a vender cosas de UDIS o Afores, güey. El día que se destine esa capacidad que tiene el mexicano promedio para encontrar el atajo a la cultura de esfuerzo y largo plazo, hermano Alemania... Y Noruega. ...nos hace trenzas en los pelos del culo. Te lo juro, y Japón se vuelve a explotar a la verga, güey. Se huele a que es una bomba. De que nos los cogemos, pero mira. También piden mucho la banda. Son 200 añitos, tenemos de existir. Una pendejada así, ¿no, bandido? O sea, somos jóvenes, güey. Estamos jóvenes todos. Mescladitos, mamalón. Sí, no, no. Todavía le hacen lo que se puede con lo que tenemos. Aquí terminamos, ¿no? No, no. Cuando ya sabes que no te van a pagar. Eso es... Sí. A mí me da... Mira, lo vamos a agarrar con las dos. Es... Hay vatos... Está bien, merga, esa. Esa es la mejor diapositiva. Esa es la mejor. Porque a mí me da risa porque eso es de que... Hay raza que ya... Es que a mí no me gusta cobrar. Me da pena cobrar. Pero hay compas que sí de eso. Te dicen, mira, güey, lo que me manda Chuy, güey. Eh, culero. Eh, yo ya no te voy a cobrar, güey. Yo ya no te voy a cobrar. Esos 20 mil bolas ya no son nimes. Se los debes al Tuercas. Tú y el Tuercas me pelan la verga. Tindum. Y está el vato así afuera. Con un pinche mariposa. Está afuera Christian Mesa. Está... Este loco... Arreola. Arreola. A la verga. Y le dice a Christian, el video, lo vas a grabar. No hay cámaras. No hay cámaras. No hay cámaras. Te vamos a poner una verguiza, güey. Es un anexo mal. No. Aquí te vamos a anexar, pero el hígado a vergar. O sea, siempre un camarada que por dos, trescientos... Siempre un combo que dice, güey, ¿cuánto te debe? Cincuenta. Dame cinco bolas de esos cincuenta, güey. Y yo te los traigo. Te los trae el vato todo arañado de aquí, güey. O sea, el vato todo arañado. Te trae los cincuenta bolas todo arañado. Y trae un vergaso aquí. Un vergaso rojo. Donde puso resistencia el tiempo. Sí, donde el vato se recibe. No, ya estaría. Pero estaba con madre que tú le prestaste lana a un vato que sabes que tiene mala fama. Ajá. Y luego piensas que te vas a librar dos meses. Llegan dos güeyes que confundes con tus compas y traen unas aguas minerales. Y tú dices, ah, te va a poner bien. Con madre, con chiquito. Te va a poner. Y dices tú, ¿y el whisky? ¿Y el whisky, hijo? Es el que traes en la panza, hijo. El whisky te lo voy a dar a vergas. Sí, güey. A mí me cae. Digo, le voy a pasar a mi jefe que pasan la deuda uno de abogados. Hijos de su puta madre, güey. No, hombre. Estos que te marcan hasta dónde. Estaban a dónde te fuiste y te marcan, güey. Te marcan. ¡Paga! Está de la verga cuando ya no eres tú la persona a la que le están hablando, pero ellos creen que sí. Me pasó mucho tiempo en el negocio de mi papá, güey. Hablaban todos los putos días, güey. Pero era de otro güey. Para una señora, güey, que no sé qué hizo la cabrón, pero no se dían. Y cuando les decías, ya no es aquí, ellos no creían, güey. ¿Qué te decían? No, pues no mames. Yo estábamos rellos y me cargaba de hacer las facturas y la chingada. Y diario marcaban preguntando por una señora rosa, una pendejada así. Y yo no. Ya cuando preguntaban, yo ya colgaba en automático. Pero ellos creían que seguía ahí porque, pues, eso jale. Ahí jalaba con tu mamá. No, no, no. Era desde antes de que agarrara el número mi jefe, de ese número. Entonces, heredas un número que alguien más puso para eso. Pues débele a Coppel, güey. Tú y tú no sabemos lo que es deberle a Coppel, pero en las colonias populares, una de las famas que tienen es los cobradores de Coppel cuando andan. Van y te tocan. Y empiezan a gritar. Ya sabemos que está ahí, señora Martínez. O sea, hay unos. Usted debe. Se necesita un perfil para cobrar, güey. Y Rocky. Rocky ganaba bien. Ah, sí, no mames. Te hacen, o sea, al menos te van a hacer, te pagas para que hacerle la vida imposible. Y en Colonia Popular, yo he visto que hasta ponen cartulinas en las casas de los vecinos para que digan, este güey debe. Pidió prestado y debe. No, pues en las colonias populares matan a los ladrones. No te vayas tan lejos. Dejemos de mamadas. Que también estos güeyes, que hablábamos casas de empeño, o sea, en la salida a Puebla, yo iba con Chicotes y me dice, ahí es donde los güeyes que ves los videos de las combis de ellas se las saben. Ahí van y los. Pero el riesgo de que te lleguen a torcer 12 güeyes y te agarren a vergasos versus meterse piedra un día, hay unos ladrones que hasta hay jerarquía. Yo a eso no me dedico. Prefiero robar cajeros automáticos. Sí, o camiones blindados. Sí, o sea, tienen otro. No le meten tanto riesgo porque te llega a pescar la unidad en la que estás. Ya se la saben. Y ahí están los videos también. Claro. No te pones. Oye, ¿y papá? Popurrí de vergasos. Papá ahorita es un dálmata. Es el disco de Luis Miguel completo de vergasos, güey. Son dos horas y media. Dos horas de puro pinche. Ah, y se quiere meter el poli a ayudarte y al poli también lo verga. También lo verga. O sea, es el disco de Paco Barrón de vergasos. La tarjeta roja. Dura eso. Con par de cosas de... Ah, cómo me divertí, güey. De pedir prestado. Espero que se la pasen chingón. Ten al pendiente de nuestras redes sociales de dónde vamos a estarnos presentando. Y nos vamos, compañeros. Una disculpa de antemano por el racismo, misoginia y la violencia con la que nos dirigimos a ustedes. Pero nos han hecho saber qué es lo que les gusta, la mierda. Y pues los shows se están llenando. Así que, California, allá nos vemos. No nos dejen caer, eh. Cuídense mucho. Hermanos de leche. ¿Me debes dinero?